El Foro Universitario Francisco de Vitoria es la asociación de estudiantes decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus actividades está organizar charlas, debates y conferencias. Dentro de un ciclo de conferencias más amplio, el pasado 7 de marzo intervenían tres ponentes, contrarios al aborto, por criterios científicos, éticos y jurídicos. Siguiendo sus prácticas totalitarias, las feminazis enviaron a un grupo de jóvenes adoctrinados para boicotear las conferencias e intentar impedir su celebración, dado que no toleran ni disidentes ni opositores a sus dictados totalitarios. Como se aprecia en el siguiente mensaje, la asociación Contra Poder organizó el boicot. Esta asociación depende de la universidad y ha sido uno de los cimientos del partido político Podemos. Los dirigentes dieron muestra de su legendaria cobardía y no se presentaron siquiera, dejando que fuesen otros los que se expusiesen a sanciones administrativas o penales, ya que la manifestación que realizaron no estaba autorizada y las amenazas y coacciones que profirieron están tipificadas en el código penal. Las feminazis se concentraron primero en la puerta de la Facultad de Derecho, con la evidente intención de espantar a los asistentes a las conferencias. Pese a la urgencia de su convocatoria, había cámaras y micrófonos de prensa que evidentemente habían sido avisados por las feminazis dirigentes. Las feminazis presentes no tienen capacidad de convocar a la prensa, pues eran jóvenes estudiantes que no habían cumplido la veintena y no los conoce nadie salvo sus padres a la hora de comer. Conscientes de su impunidad, entraron en el vestíbulo de la Facultad. Nadie se lo impidió, ni les desalojó, ni llamaron a la policía, pese a los flagrantes delitos. La vicedecana de la Facultad estaba presente y no se atrevía a tomar medida alguna. Resulta obvio decir que la vicedecana sabe de leyes, pero el temor a represalias es muy grande. Una vez dentro, se sentaron en círculo, mostrando unas pancartas con las consabidas consignas feminazis basadas en falsedades, por ejemplo, el de mujeres muertas en abortos clandestinos. Seguidamente, leyeron un comunicado. Daba vergüenza ajena por lo disparatado de su contenido, su deficiente formación académica y la ignorancia supina sobre el tema que acreditaban sus autores. Finalmente, corearon las habituales consignas feminazis. De nuevo, confirmando su ignorancia, su adoctrinamiento y su sectarismo. Hay que reseñar el odio e intolerancia que mostraban quienes no habían cumplido la veintena y se han criado en años de bonanza económica y social. Este odio e intolerancia se mostraron con mayor intensidad cuando un grupo de mujeres se introdujo en el círculo para mostrar su oposición a la coacción y amenazas que estaban sufriendo. ¡Gracias! 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 Las feminazis estaban convencidas de tener razón, de estar en su derecho en coaccionar y amenazar, además de conceptuarse como víctimas en vez de victimarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera la Iglesia de la Universidad! 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 ¡Fue la partizante de la universidad! ¡Fue la partizante de la universidad! ¡Un libertad! 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 ¡Fue la partizante de la universidad! 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 ¡Vamos a echarles agua bendita! 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 Los dirigentes dieron muestra de su legendaria cobardía y no se presentaron siquiera, dejando que fuesen otros los que se expusiesen a sanciones administrativas o penales, ya que la manifestación que realizaron no estaba autorizada y las amenazas y coacciones que profirieron están tipificadas en el Código Penal. Las feminezas se concentraron primero en la puerta de la Facultad de Derecho, con la evidente intención entre sus actividades está organizar charlas, debates y conferencias. Dentro de un ciclo de conferencias más amplio, el pasado 7 de marzo intervenían tres ponentes, contrarios al aborto, por criterios científicos, éticos y jurídicos.